ok hola a todos cómo están a ver dice luciana ríos hola soy de argentina tengo una perrita de ocho meses que ya orinaba en su bandeja sanitaria me costó mucho pero un día para el otro hace un mes aproximadamente al red hace un mes aproximadamente orina en el piso alrededor de la bandeja ya no sé qué hacer perfecto muy bien a todos nos pasa a todos nos pasa luciana ríos este que tienes que hacer ahora yo le llamo un pacto basic volver a lo básico otra vez sé que te costó mucho hacer que entendiera de dónde tenía que orinar y pasa pierden el tino pierden donde tienen que ir a orinar y lo hacen a nosotros nos estaba pasando con la más pequeña tenemos cuatro y con la más pequeña se iba y se orinaba en una de las alfombras porque porque el cuarto donde ellas orinaban se donde estaba el pañal se movió se hicieron algunas remodelaciones y eso entonces ella comenzó a orinar en otro lugar cómo haces para que vuelvan otra vez al mismo lugar cómo haces para que sean yo siempre recomiendo que esperarme yo siempre recomiendo que tomes nota ya sea que lo apuntes o que estés observando todo el tiempo pero que tomes nota de los movimientos de tu perro que es lo que tu perro está haciendo que es lo que tu perro hace antes de ir a hacer el pipí entonces muchas veces muchos muchos lo que hacen cuando van a hacer pipí es que bajan la cabeza y comienzan a oler por todos lados y comienzan y luego vueltas 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 y hacer pipí en ese momento cuando veas por ejemplo si es tu perro así que baja la cabeza y comienza a dar vueltas por todos lados la agarras y la llevas al pañalito dos cosas vas a hacer una es observar 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 qué es lo que hace tu perrita que como cuál es el comportamiento antes del pipí para que puedas tener tiempo de agarrarla llevarla para que eso sea más efectivo es observar que lo que está haciendo tu perrita para que tengas tiempo de llevarla y al pañal y número dos la otra que vas a hacer vas a agarrar el pañal periódico principal como le querrás llamar y tengo grande porque tengo 4 en cabal justo en el centro para que para que vaya justo en el centro porque se va acostumbrando otra vez a caminar sobre el sobre el pañal vas y lo mojas una vez que ya digamos se equivocó hizo afuera de la bandeja agarras un pañal lo mojas agarrar el periódico el lo que lo con lo que estés usando para que vaya a servir lo mojas con el piso y de ella y luego se lo pones ahí para que hagas entonces no va a ser no va a ser instantáneamente no va a ser pero la próxima que comience a oler para donde se le va a llegar el olor y va a ir al al pañal ahora bien vamos a poner esto por acá bien ordenadito porque así estaba entonces entonces esas son las dos cosas que la segunda sería vamos a ponerlo con otro color la segunda sería mojar mojar el pañal lo vamos a llamar el pañal ok el pañal con su propio pipí mojar el pañal con su propio pipí y luego ponerlo ahí para que a la próxima que ya les quiera hacer el pipí va a olerlo va a sentir lo que está ahí y va a caminar sobre él porque porque seguramente te voy a explicar esto seguramente vino su pipí a la bandeja y pudo haber pasado miles de cosas que fue una mala experiencia para ella ok entonces digamos que llegó a la bandeja hacer pipí y se deslizó entonces es una mala experiencia entonces ahora sabe que tiene que ser aquí en esta área donde está la bandeja pero lo está haciendo afuera si me explico por la mala experiencia que hubo ahí ok entonces con recogerla del piso cuando va a hacer y ponerla justo en el pañal o en la bandeja ya ella está asociando que quieres que haga acá y se está dando cuenta que ya no hay una mala experiencia estar parado ahí se me explico en esa que la pasa la mala experiencia que tuvo la vas a hacer que la confronte vas a hacer que confronte esa mala experiencia y que se dé cuenta que no hay nada de malo que todo está bien y que ya puede ser bien ok entonces estas son las dos cosas uno observar para para que sea más efectivo observa date cuenta cuáles son los movimientos que hace antes de ir a hacer pipí entonces ya hacía puedes tener el tiempo exacto para poder agarrarla y llevarla a la bandeja y que se dé cuenta que no hay nada en la bandeja que pararse en la bandeja no es nada malo pudo haber sido también que un día fue hacer pipí a la bandeja y de repente ves que cosas pasan entonces algún sonido fuera alguien algún camión alguien botó algo lo que sea y fue algo que le asustó entonces reaccionó ahora asocia el ruido el sonido el susto con la bandeja pero sabe que tiene que ser ahí por eso va a ser a un ladito de la bandeja por eso va a ser afuera de la bandeja y no adentro por eso porque sucedió una mala experiencia entonces por eso te dije volver a lo básico back to basic tienes que agarrarla y empezar otra vez a enseñarle que es ahí no te va a tomar mucho la vez pasada te tomó mucho ahora no te va a tomar mucho porque ella ya sabe sólo nada más tiene que volver a asociar esto como algo bueno sencillo y a muchas personas esto lo vi ayer y me dio muchas personas dicen los libros también te dicen hay que premiar el este comportamiento hay que premiarlo hay que lo que sea aplaudirle a tu perro dale premios y no sencillo con que te sentás con que te sintas orgullosa de que lo que tu perro hizo perfecto suficiente suficiente tu perro puede sentirlo y ya ese es el mejor premio que le puede dar entonces muchas personas cuando el perro se ve que le dan esto que no simplemente con que te sintas que uff que alivio me siento orgullosa de mi perro lo logro hacer perfecto eso es suficiente entonces ya sabes dos cosas observar los movimientos como te dije y luego mojar el pañal para que tenga su olor ahí y ella lo va a buscar y podría decirse tercera pues ayudarle a que llegue al lugar al lugar ahí ayudarle a que se pare en la bandeja y que se dé cuenta que no hay una mala experiencia en la bandeja obviamente te vas a asegurar que la bandeja de usted es desnivelada o cualquier cosa ok perfecto este hasta la próxima pero ya sabes dale like compartí solo algunas personas que también este puedan estar pasando por lo mismo ayudemos ayudemos lo más que podamos ok gracias gracias por tu pregunta pues es una muy buena pregunta créemelo porque muchos pasamos por eso y necesitamos una orientación cómo hacerlo qué hacer qué hacer porque no sabemos y nos tupimos otra vez se hizo pipi aquí nos tupimos y ya no sabemos qué hacer pues entonces esta es tu manera de tu oportunidad de ayudar a otros también ok no dale compartirlo dale like y enseñárselo a los demás suscríbete porque hay un montón de vídeos que vienen más y ves que las preguntas aquí son muy muy interesantes todos hacen unas preguntas pero que guau bien interesantes muy muy buenas ok hasta la próxima te cuidas